Tenemos en línea telefónica al comisario José Quevedo, jefe de la departamental, para que nos comente los detalles de esta situación. ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Buen día, mucho gusto. ¿Cómo está? Bueno, coméntenos un poco, se ha encendido la alerta y la preocupación en muchos de nosotros por esta desaparición de cinco personas, tres son menores y dos adultos, tenemos entendido. Así es. Bueno, efectivamente, a partir de alrededor de la medianoche, de anoche, a consecuencia de una denuncia que ingresa en la comisaria 9 de la ciudad de Córdoba, donde ponen en situación a la policía de que cinco personas, como usted lo remarcaba, tres mayores y dos menores, habrían salido con destino hacia esta ciudad el día domingo próximo pasado, con intenciones de pescar en inmediaciones del Puente Negro. A consecuencia de ello, obviamente, se ha realizado un operativo y que todavía persiste en la búsqueda de estas personas, con bomberos, con cuerpos especiales de policía, y obviamente también con móviles policiales. Hasta este momento no hemos tenido los resultados esperados. Quevedo, ¿cuál es el último rastro, la última pista que hay sobre estas cinco personas? Bueno, según la familia, han salido de Córdoba con destino hacia Carlos Paz. Bueno, acá todavía no podemos establecer que alguien los haya visto, a esta familia o a estas personas, acá en esta ciudad. De todas formas, está centrada la búsqueda en el lugar que ellos... Al parecer habrían ido en carpa, se sabe si acamparon en algún lado, si lograron armar la carpa, si hay certeza de que hayan estado en Carlos Paz. Eso es lo que estamos tratando de establecer, porque no tenemos certeza de que esta familia haya acampado en algún sitio. De todas formas, continúa la búsqueda. Comisario, le agradecemos el contacto. Le pedimos, por favor, que no interrumpa la comunicación y que se quede en línea privada un segundo más. Perfecto. Muchas gracias. El comisario José Quevedo, dando la confirmación de esta noticia, realmente que pone en alerta nuevamente a Villa Carlos Paz con la desaparición de cinco personas.